Chile enfrentando a la selección peruana vamos a ver el tanto de Arturo Vidal con la pelota Vargas el pase para Isla que mete el enganche no es un centro, es un gran pase para Arturo Vidal gol del Rey Arturo, gol de Chile Chile 1, Perú 0 gran jugada por derecha de Isla el enganche, el pase para la cabeza del Rey Arturo quien vence al portero galese y anota el primero en Santiago